Buenas a todos chicos, chicas, estamos de vuelta con Legend of Dragon, bienvenidos al episodio siguiente, capítulo 51. Capítulo 51 y hoy nos queda, bueno, seguir matando para empezar más dragons, ¿no? Anteriormente vencimos a dos de ellos, vencimos al dragón de Albert, al dragón de Hatchel, dragón Violeta y nos queda otros dos más. Nos queda el dragón de Kongol, que es el dragón dorado, que no sé si está por aquí, vamos a ver, y nos queda el dragón de... A ver, para empezar por aquí abajo, no sé si habrá algo... El dragón de Meru, chicos, el dragón de agua. En cuanto los vencamos a todos, a los cuatro, pues ya podemos decir punto y final a esta misión, ¿no? De capturar, bueno, capturar, matar, como queráis decirlo, a los dragons, ¿vale? A ver, por aquí creo que hemos estado antes, ¿verdad? Aquí vencimos a Kansas, sí, porque no sale nada, vencimos al dragón de Hatchel, así que... Ah, por el siguiente, vamos a ver dónde cojones está. A ver... Vale, aquí no hay nada. Kansas buscaba su salvación, por eso decoró el árbol divino, de esta forma. Vamos a ver dónde están los otros dragons, tío. Igual no están aquí, ¿no? Pero... Si mi memoria no me falla, creo que sí, estaban aquí, en este lugar, también. Vamos a ver. Sí, está en la torre central. Por aquí, a ver. Aunque por aquí hemos ido antes, ¿no? Ya me he perdido, tío. Sí, sí, es por aquí, vamos a ver. A ver, se sale ahora. Tampoco, tío. Joder. Eh, hola, dragón, ¿dónde estáis? ¿Dónde cojones estáis? ¿Dónde coño estáis? Vale, aquí es, este es. Juraría que antes he pasado por aquí, pero bueno. Vale, este es el dragón de agua, perfecto. Vale, nos está dando a entender que esta es Rose, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué sin sentido es este, tío? Damia. Rose, ¿estabas preocupada y has venido a verme? Sí. Gracias, como siempre. No, tranquila, si vengo para matarte, no vengo para... Ayudarte. Ayudarte. Sí, a tu tumba, tienes que ir, al otro barrio. Y nosotros seremos encargados de mandarte ahí. Venga, bueno, el grupo principal estaba formado por Kongol, Dart y Albert, ¿verdad? Sí. Los tres más fuertes. Perfecto, pues venga, vamos a empezar, chicos. Este dragón, como ya es habitual, como vimos esto antes, es de elemento agua, ¿vale? Con lo cual el dragón de Dart, pues viene cojonudo, ¿no? Viene de perlas. Pero no sin antes, que no nos ciegue la codicia de invocar ahí al dragón de Dart, de elemento fuego, pues vamos a aplicarnos. Como siempre, las magias de apoyo. Acelerar, por ejemplo, para Albert. A ver, lo que quitas. Bueno, Albert una mierda, porque tenía... Sí. Directamente falla. Tenía puesta la armadura leyenda. Pero, en fin, venga. El primer golpe, vamos allá. Vale, y lo fallo, joder. Pues sí que empieza bien esto, tío. Lo malo de este dragón es que sus ataques son de elemento agua. Con lo cual a Dart, pues... Le viene fatal, ¿no? Porque es vulnerable a este elemento, así que... Una por otra. ¿Cuánto quitas? ¡Hala! Hostia, tío. Hostias. Pegas muy duro, eh. Serás puta. ¡Hala! ¡Riscila! Como siempre está. ¡Oh! Vale Venga, con Dart, pues sí El dragón Vamos a darle donde más le duele Vamos a darle donde más le duele Venga Elemento fuego, Dart Tú puedes Elemento fuego Vamos a utilizar No sé si utilizar esta primero O esta Esta sí, así la usamos más veces La repetimos En los siguientes turnos Vamos allá Toma, un regalito Envuelto llamas encima Como a ti te gusta A ver, a ver Vale, sí Un daño considerable, ¿no? Casi mil Muy bien Venga Con gol Vamos a Recuperarle un poco de vida Que está muerto ya Vamos, con gol Toma, tío Respira un poco Pilla Vale Seguía en azul, ¿eh? Con lo cual quiere decir Que esta tipa tiene vida Tiene vida Importante, ¿no? No sé si tiene más de 10.000 8.000 10.000 Fácilmente si tiene, ¿no? La mi puta Venga Venga ya, tío Dos veces, joder Va a pasar como en el combate anterior, ¿no? El dragón de Hatchel Cuando le quitábamos casi La mitad de la vida Pues Atacaba más rápido Y esta, bueno Tiene toda la pinta Nos va a hacer el ataque De antes, tío ¿O no? Ah, no, vale Ese ataque es individual Vale, vale, vale Bien, bien, bien Se aguanta bien Perfecto Menos mal que Es Albert El que Ha recibido ese golpe Si fuese con gol Madre mía Con la poca Defensa mágica Que Que lleva Lo mata seguro Vamos Vamos Venga, calcínate. Venga, calcínate. Madre mía, tío. Madre mía. Tanto sometimiento para arriba, para abajo. Para la izquierda, para el lado. Para luego fallar, tío. Madre mía. Joder, qué cosas, tío. Mira, estaba en rojo. Estaba en rojo, eh. Lo tenemos, chicos. Esta es la que, bueno, posiblemente tenga menos vida de todas. De todos los dragons. No sé si el siguiente, pues, tendrá más. Que va a ser el dragón de Kongol. El dragón dorado. Pero bueno. Esta parece, yo creo que ya está, hasta muerta y todo, ¿no? Bueno, quitando eso una mierda, tío. Quitando eso. A ver. Mierda, joder. Puto bloqueo, tío. Uy, eso me da mica con gol. No la va a aguantar. Me da mica con gol. Eso lo va a matar. Madre mía, tío. Joder, es que no más como flaquea, tío, con gol en defensa. En defensa mágica. Hostia puta, tío. Joder. Final... Final... ¡Gracias! Venga, hasta luego, ¿verdad? Lo mata Estaba claro, tío Joder, estaba claro ¿Me matas a Kongol? Pues espérate, que voy yo A matarte a ti Venga Vale, podía haber Rebebido a Kongol Pero, en fin, da igual Otro combate que tampoco aguanta Creo que el anterior también acabó muerto Sinceramente Pero, en fin, bueno Nos deja lo típico 300 guildes de... De dinero Y la experiencia, pues ahí veis Es mil Vale Aumentamos con el nivel con Dark Con Albert Meru Y Miranda Y no está esto La piedra mar Azul Para... Para Meru Para, supongo yo Reducir los ataques de ese elemento Elemento agua a la mitad Así que, bueno No ha costado, ¿no? En comparación con el anterior Pues... Nos ha durado muy poco, tío Nos ha durado nada Muy poco Es potente, sí Porque ahí... Como habéis comprobado Pues su magia son... Son potentes Pero... En relación a vida Es fácil, ¿no? Pero, en fin Nos queda el último Chicos, nos queda... En el siguiente capítulo Lo venceremos Nos queda Kongol El sudragón Y no sé cómo se llama Esta era Damia Y el dragón de Kongol No sé cómo se llama El que lo utiliza Pero, bueno Ha ido bien en este combate Vamos a ojear A ver esto que nos ha dado Para... Para Meru ¿Dónde estás? Esta es Vale, sí Como he dicho antes Reduce el daño de... Elemento agua a la mitad Perfecto Muy bien, chicos Pues... Nada Vuelta atrás Al punto de guardado No sin antes Vamos a recobrar Un poco de fuerzas Intentando salir Para que Shirley Pues... Nos eche ahí Una magia curativa, ¿no? Al grupo Como ella solamente Sabe hacer Vale Ahora, ¿por dónde cojones Se sale, tío? ¿Por dónde salgo? La salida, por favor La salida Aquí Aquí, aquí Vale A ver Shirley Yo tampoco Ahí está Perfecto Bueno, chicos Fin del episodio Próximamente Capítulo 52 Último dragón Que nos queda Veremos a ver Cómo se Se pasa Ese combate Y nada Ante cualquier duda Como siempre Ya sabéis Tenéis el Facebook Twitter Para cualquier duda Vale Y nada Un saludo para todos Chicos Y hasta la próxima Tocorna Llega Llega